Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo gameplay y esta es, estamos con Friday 13 Uy, 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 uy Me parece que ya encontramos, mirá Esta es la primera partida que juego con Jason, así que no sé cómo me va a ir la verdad No sé cómo, me está yendo un poco la guiado, pero es por la partida, tranquilos Y me parece que acá hay alguien Me parece, es la primera vez que juego, ahí tengo el sense activado Sí, 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 acá hay alguien Acá comprobamos que hay alguien Está medio la guiado por el ping, pero no pasa nada Ahora se va a arreglar, supuestamente Y bueno, acá tenemos a alguien Así que vamos a intentar Entrar tranquilamente, solamente para saludar Y bueno Ya saben que este juego lo está subiendo muchos youtubers Y bueno, me dieron ganas de subirlo, pero la verdad es bastante divertido Quiero practicar más, obviamente, para dominar a Jason y a los supervivientes Pero bueno, esta es la primera partida, así que no garantizo nada Seguimos partiendo esta puerta Y acá hay alguien O sea O se fue Se fue a la otra casa, muy bien Se fue a la otra casa Y acá tenemos a otro Acá tenemos a otro Primero esto, por las dudas que le gusta salir por acá Porque a muchos les gusta salir por acá Vamos a partir esto tranquilamente Y el tipo me parece que se fue ya igual Pero vamos a... no, sí acá, sí acá Entonces vamos a partir esta tranquilamente Hay bastante ping Pero bueno Bueno, está acá o se fue Tenemos un cuchillito por acá que sirve bastante Vamos a agarrar Siempre es útil, los cuchillos Y bueno, vamos a venir por acá ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Pero qué quiere hacer este? Pero bueno Pero bueno, ¿dónde ibas? ¿Querías armar el auto? ¿Querías armar el auto? ¡Qué lástima! Te cuelgo ahí como la ropa Muy bien Ahí estamos Ahí estamos ¿Cuánta gente queda? Queda bastante, sí ¡Qué lástima sería Que detenga este auto! ¡Qué lástima sería! Me parece que el pasajero No puede ir más Por esta zona Ah, bueno Te escapás Sería una lástima ¡Ah! ¿Te gusta el agua? ¿No sabías que Jerry sumó más rápido Por el agua? Uy, 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 uy Sería una lástima Me parece que Esta zona está clausurada Sí, sí, sí Clausurada Bueno, eh Ahí estamos Ahí estamos Uy, ahí tenemos a otro Ahí tenemos a otro Vamos tranquilamente Por el agua Y por acá Tenemos otro más ¡Ah! ¿Quieren arreglar el auto? Pues no es mi guardia Ah, sí, sí, sí Arreglen tranquilos el auto Que su amigo El rubio No se va a salvar Muy bien Sí, sí, sí Trepate el auto Trepate Trepate ¡Uy! Muy bien Ahora el conductor Sería una lástima Que agarre el conductor No, no Sí, sí Habla Tranquilo Muy bien Erraste Erraste Qué lástima No salvaste a tu amiga Tu amiga Tuve un problema Me parece que no va a poder Tener más hijos Y ahora en la cara Vengan, vengan Vengan Sería una lástima Sería una lástima Y ahora te agarro Me pego el negro Que la verdad Es el personaje Que tiene más fuerza De todos Voy a aparecer Enfrente de ustedes Sería una lástima Que choquen el auto Como hicieron ahora Sería una lástima Que el conductor Deje de conducir Tomy Jarvis ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? Tomy Jarvis Sería una lástima Que no puedas conducir ¿Cómo vas a conducir ahora? Chau Tomy Jarvis Muy bien Sí, sí That's my way Sí, sí, sí Ah, me querés pegar Qué lástima que eres Ah, querés agarrar el auto Sí, sí, sí Anda al auto No, no Sería una lástima Sería una lástima Que tu amigo No pueda Salvarte Chau Uno menos Uno menos Solo queda uno Solo queda este El negro Este es el que me tiro ¿Y cómo esquivo? Sería una lástima Que no puedas moverte Sería una lástima ¿Qué? ¿Te dio un echazo en la cabeza? Uy, 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 uy Qué lástima Y chau Uy, 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 uy Primera partida con Jason Y nos cargamos ¿A cuánto? Uy, 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 uy A 6 de 7 Ah, maté a todos Porque la última Se había suicidado ¿Se acuerdan la que encontramos? Que no sé qué pasó Si uno la suicidó Otro la mató Pero perfecto Primera partida con Jason Matamos a 6 Quedó muy divertida la partida Espero que les haya gustado este video Díganme en los comentarios Si quieren que siga subiendo Este juego Porque la verdad Está muy, muy bueno Y nos vemos en el próximo video Un saludo a todos Y... Chau